Vamos a darle la bienvenida a Graciela Doñate, ella forma parte y está ahí a la cabeza de todo lo que es el área de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida, informadísima. Les saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes, espera, pues yo ya no sé. Buenas tardes, Cecilia y Andrés. Sí, tarde, mediodía, sí, para nosotros también es medio complicado. Bueno, Graciela, esta pandemia ha hecho que por ahí, si ya era complicado conseguir donantes voluntarios para ir a donar sangre, supongo que esto habrá agravado la situación. Sí, 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 nos hizo repensar la forma de tomar donantes. Pero antes, chicas, yo quería decirle algo con lo que estaban hablando hoy. A ver. Sí, bien. Yo creo que las dos palabras básicas para enfrentar esta pandemia es empatía y respeto. Empatía porque tenemos que entender al otro. El que viene y contagia no quiere contagiar. Yo no creo que haya gente que venga con el afán de contagiar a alguien. Claro. Y hay que entenderlo. Y también en muchas cosas. Yo tengo una chiquita de 15 años y le vivo hablando de la empatía con respecto a los profesores por sus clases. Claro. ¿Viste? Y el respeto. El respeto al otro, que eso va en no estigmatizar. Y también, que lo he visto, hay gente que no cree, no se cuida, entonces te va a dar un beso y vos le pones el codo y tendrían con cara que sos un desubicado. O se da el beso igual. O déjate de joder, perdón. Sí, sí, sí. Déjate de bromar, abracemos, no. Entonces, es época de, creo yo, de sumo respeto al otro. Eso es básico para poder pasar esta pandemia y sentirnos bien. Bien. Y salir más humano de lo que entramos. Exactamente, exactamente. ¿Qué pensamientos tengo? Bueno, Graciela, habíamos quedado, ¿no?, con esta situación, queriendo conocer cómo están trabajando desde allí, desde el área, teniendo en cuenta, bueno, que esto ha cambiado un poco el panorama y decías, ha hecho repensar todo lo que es el circuito. Bueno, nosotros lo que establecimos enseguida fue cómo cuidar al donante. Sabemos que el donante es una persona sana. Entonces, establecimos un sistema de turno. Tenemos un teléfono por WhatsApp, que la gente gaste lo menos posible, y se pidió turno. Increíblemente, CICAS, tuvimos récord de donante en estos dos meses de pandemia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena noticia! Más donantes de lo que el año pasado. Muy buena noticia. Por un lado, hubo un gran acercamiento de donantes, lamentablemente motivados por Pedrito, no sé si recuerdan. Sí, claro. Estaban buscando médula ósea y demás, y eso sabemos que siempre genera, que la gente se solidariza más y se acerca. Y bueno, ahora estamos con Agustina Silva, que está internada en el Italiano de La Plata, y justamente ayer hubo una colecta para ella, porque su tratamiento lleva muchos donantes, y han agotado la gente conocida en La Plata. ¿Pudieron conseguir los 25 donantes, Graciela? Sí. ¿Cómo? Respecto a la campaña para Agustina, ¿pudieron conseguir los 25 donantes? Tuvimos 18. Ajá. Nos sorprendió porque hubo, generalmente nos desborda, pero también mucha gente que al comenzar a trabajar, y nosotros estuvimos dando turnos la semana pasada, hoy volvieron a pedir para otro día, para más tarde. Sabemos que ya lo hicimos exclusivo para poder hacerlo más centrado en Agustina, pero se puede donar todos los días, porque eso es lo que iba. Al estar todos regionalizados, y estar en La Plata, nosotros donan en Tandil, y por una cuestión burocrática, les llegan que ya aportaron los donantes, ¿sí? Que eso es lo bueno de estar regionalizado. Claro. Pero, como siempre les digo, nunca canta. Sí, claro. Ahora comenzó una baja de donantes. Nosotros teníamos 5 donantes diarios así durante 2 meses. Ahora no podemos llegar a ser 3, 3 como muchos diarios. Claro, y hay enfermedades que pueden necesitar plaquetas o distintos elementos que tiene la sangre para mantener los tratamientos. En ese aspecto, ¿también esta relación con los bancos de sangre hace que no haya faltantes, Graciela? Y sí. Nosotros, por ejemplo, las enfermedades oncológicas no frenan y los tratamientos menos. Y déjenme usar esto para decir, por favor, que la gente siga haciendo su tratamiento pese a la pandemia. Sí, hay mucha gente, lamentablemente, Graciela, que por el temor a infectarse, ha dejado o ha dejado de hacerse los controles. Totalmente. La verdad que... Concurrir a centros asistenciales para cualquier cosa que se tenga. Nosotros, obviamente, que en todo el hospital se extremó a un grado supremo todo lo que es medida de cuidado hacia los pacientes y hacia la gente que trabaja. O sea, todos tenemos protocolos de trabajo. Graciela, ¿nos recordás rapidito las condiciones para ir a donar? ¿Quiénes están aptos? Sí, bueno, como siempre, de 18 a 65 años, hasta 55 para inscribirse en el registro de donantes de médula ósea. También eso, fuimos récord en Argentina de donantes en el mes de mayo en el registro de donantes de médula ósea. ¡Qué buen, qué bien! Y la donante que el otro día comentamos, que se ha salido por algunos medios, que vino a hacerse, donó en el 2014 y fue citada para un paciente de Italia, está viajando la semana que viene a donar médula ósea. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Genial. Después, seguramente, querrá, ustedes podrán llamarla para que comparta cómo ha sido esta experiencia. Bueno, llegamos a pedir el contacto y si quiere compartirla. También hemos citado otra persona más. Parece que Tandil... Mirá vos. ...vamos en punta. ¡Ay, qué buena noticia, Graciela, que nos estás dando! Sí, sí, sí. O sea que, bueno, si bien hay muy pocos vuelos que están habilitados, ¿sería un vuelo sanitario o dentro de un vuelo...? No, 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 esa va hasta Buenos Aires, chicas. Ya sé, pero digo... En Buenos Aires hace la donación de médula, la médula debe salir en un vuelo sanitario. Claro, claro. No, no, ya lo sé, Graciela, pero digo, ¿están habilitados esos vuelos sanitarios para llevar el...? Sí, todo lo que sea trasplante, sí. Ah, bien, bien. Sí, la verdad que sí, pero bueno, sigo con las otras condiciones, más de 50 kilos y obviamente sentirse bien y sano, sobre todo sano, porque va gente que... Pero es un resfrío, no. La sangre es un remedio y nadie... Si uno está enfermo es como que estuviera en mal estado, nadie toma un remedio ni vencido ni en mal estado. Claro. Si se vacunó de la gripe hay que esperar un mes, porque nos interfieren los estudios que hacemos a la sangre. Entonces, luego la sangre es desechada por un falso positivo que puede dar uno de estos estudios. Y otra cosa, que esto es muy importante para todo aquel que donó sangre, si a los próximos 15 días de haber donado tiene síntomas de COVID, debe informarnos inmediatamente al banco también. Digamos que no hay nada que detecte la sangre hoy, el COVID positivo, alguien que por ahí fue a donar, era sintomático y desconocía. Perdón, no te entendí la pregunta. No, porque vos decías que por ahí fue un donante, precisamente dejó su sangre ahí y a los 15 días empezó a tener algún tipo de síntoma. Sí. Digo, ¿qué pasa si hay gente que es asintomática? Exacto. Y uno no lo puede detectar, los parámetros normales para donar, uno toma la presión, la fiebre y ve el estado de hematocrito y hemoglobina y no, es imposible adivinarlo, o sea, el asintomático ni siquiera él lo sabe que lo tiene. Claro, claro. ¿Sí? Bien. Y eso nos han pedido. Realmente, como es este virus, si me preguntan por qué, no lo sabemos, porque no sabemos qué injerencia puede tener en la sangre. Claro. Eso no se está sabiendo. Pero desde Nación nos pidieron que en caso de algún donante informe inmediatamente al banco, se debe establecer algún protocolo con respecto a la transmisión de la sangre. Este virus, chicas, es el único que somos, creo yo, todo el mundo un gran laboratorio para este virus, porque es prueba y error constantemente. Seguro, claro. Seguro. Graciela, déjanos también, por favor, el número de teléfono al cual pueden comunicarse para solicitar un turno y también en qué horario están recepcionando esto. Mira, la recepción es de 10 a 14 y contestamos durante el día, porque nosotros manejamos el teléfono. Bien. Y, bueno, en el momentito que podemos tener, armamos para dar los turnos. Bien. Pero en 10 a 14 pueden mandar WhatsApp o llamar. Bien. El teléfono es el 2494-28-9950. Bien. Nos están mandando muchos mensajes justamente con algo que comentaste, Graciela, si se puede donar acá para pacientes que estén internados en otra ciudad. En otra ciudad, depende si está dentro de la región octava y novena o dentro. Lo que no se puede para capital. Antes sí, pero por una cuestión de protocolos de salubridad que establecieron, en capital no nos aceptan. Antes, es más, donaban acá y nosotros enviábamos las unidades, todo. Bueno, capital no. En otra ciudad, en otras ciudades, sí, si está dentro de la regionalización de hemoterapia, que casi toda la provincia estamos, no hay ningún problema. Perfecto. Hay que especificar si cuando van a donar, para quién y dónde está. Bien. Para que cuando llegue al banco del Mar de Plata, que produce los datos en el sistema provincial, especifica bien el lugar donde está internada la persona. Muy bien. Pero lo mismo sucede por si alguno que está en otra ciudad, porque a veces, por ejemplo, la barría hoy por hoy no entra a la ciudad. Entonces, si quiere venir a donar a alguien, no puede, alguien que esté internado acá, pero sí puede donarnos la barría. Exactamente. Exactamente. Graciela, como siempre, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por la tarea maravillosa que realizan, bueno, con todo el personal ahí del hospital, siempre... Y jano por todos. Estamos últimamente jano por todos. Y no me olvides, Pami y Tandil, que ellos, aunque no se ven, siguen activos y no saben cómo. Claro. Es más, querían ir a la colecta el otro día, les dije que no. Déjame decir que tenemos colecta el día 23 de junio, martes 23, de 7 y media a 11, se hace junto con jano, y este año hacemos la colecta del no teatro. ¿Del no teatro? No vamos a ir al teatro del fuerte, pero cumpliríamos 10 años a esa primer colecta. Bien. Así que más... Qué locura linda que fue esa, ¿no? Qué locura linda. Vos sabés que hay algo que siempre me queda muy grabado, una entrevista de ustedes, y yo estaba fuera del teatro. Sí. Y que yo no podía, les juro, yo no podía creer que dijera que habían ido más de 70 personas. Sí. Porque cuando lo planeamos dijimos que salga lo que salga. Y fue una locura hermosa. Y hoy estaríamos, ahora el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, Voluntario de Sangre, y 10 años hace. Qué maravilla. Bueno, así que la próxima, el martes 23, de 7 y 30 a 11. De 7 y 30 a 11, por favor, sacar turno. Bien. En el hospital. Acá en el teléfono este. Este va a ser en el Zoom del Centro de Día de Salud Mental Tita Bribia. Ah, bien. Ahí vamos a... La gente que se quede tranquila, ingresamos con todos los protocolos, ¿sí? Que todos lleven barbijo. Y si pueden, llevar lapicera. ¿Lapicera? Claro, para que ellos mismos llenen. Y trae también para todos los que tengan que firmar y estar toqueteando todos la lapicera. Bien. Bien, bien. Así no están echando el alcohol y eso. Claro, todo el tiempo. Exacto, para que no se toqueteen tanto las cosas. Listo. Graciela, muchísimas gracias. Nos cruzamos. Te mando un beso y no sé, hoy te toca salir también. Nos cruzamos caminando con Graciela. Sí, sí. Y me roban los bocinazos. Es que son para ella. Eran para mí. Ah, era para Graciela. Está muy bien, está muy bien. Gracias. Un beso, Graciela. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal. Muy amable. Gracias a la Doñate del área de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Bueno, contándonos las acciones que llevan adelante allí. Esta colecta de sangre que también se hizo por Agostina. Bueno, y lo que necesitan a diario, por supuesto, que es preferible que tengan un ritmo constante. Y no, por ahí un día con muchos donantes después que no haya, porque se vence. Se vence, claro. Se vence. Así que, bueno, 2494-289950 es el número de WhatsApp al que se tienen que comunicar para que les otorguen un turno y puedan ir a donarse. Gracias.